Así como Fabio lo acaba de mencionar, son miles los mensajes que nos llegan a través de los diferentes canales de comunicación. Usted también puede escribirnos a nuestro Facebook, Prosperidad.social, o al Twitter, arroba DPS Colombia. Este mensaje nos lo envía Zayda Rodríguez al Facebook desde Soacha y nos da las gracias por permitirle hacer parte del programa Mujeres Ahorradoras en Acción, con el que cuenta con un nuevo proyecto de vida. Otro mensaje de gratitud nos lo envía María Esperanza Revelo y ella está agradecida con el DPS por la máquina de collarín, la cual está facilitando sus procesos de costura. Volvemos al estudio con más historias de los colombianos aquí en País Posible. ¡Gracias!